No sé si también te pasa a ti, pero la verdad es que cuando uno mira cómo está el mundo y lo que está ocurriendo ahí fuera, no sabes si echarte a reír o a llorar, porque bueno, pues parece que estamos siempre al borde del colapso, todos son puras amenazas, amenazas de la naturaleza, amenazas de los gobiernos, amenazas de las guerras, amenazas de todo tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que yo no sé si a ti te pasa también, pero hay veces que cuesta mantenerse en paz y que cuesta realmente tener claridad y hacer las cosas no por miedo, sino porque realmente estás convencido de eso. Cuesta muchas veces encontrar el propósito de una manera fácil, ¿verdad? Bueno, pues de eso te quiero hablar. Te quiero hablar de un viaje de transformación profunda que hace ya cinco ediciones que estamos haciendo, que es el curso de Caja de Herramientas. Entonces, este curso nació porque, bueno, en la época de Plandemia, pues me di cuenta de que muchos de nosotros estábamos sintiéndonos muy solos, primero de todo absolutamente solos, estábamos sintiéndonos totalmente desorientados, sin claridad, sin propósito, de una manera pues muy complicada, ¿no? Y que esa gestión diaria de las emociones es estar en paz, es encontrar la luz de cómo hacer y qué hacer, es de cambiar, aprender a parar nuestra mente, cambiar la manera en la que interpretamos las cosas. Eso se había convertido en un desafío, en una batalla bastante importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, como yo he pasado por ahí y por suerte o por desgracia, mi vida ha tenido muchos momentos de altibajos y muchas, vamos a decir que la vida me ha puesto, me ha dado muchas posibilidades de enfrentarme a todas esas cosas. Pues decidí que quería compartir aquello que a mí me había servido para mantener la paz en mitad de la tormenta, para entender cómo hacer las cosas desde el propósito y no desde el miedo. Y quería compartir todo eso de una manera absolutamente sencilla, plana, no desde una forma teórica, sino desde realmente una verdadera caja de herramientas en la que tienes diferentes cosas que a veces parece que no pegan una con la otra, pero que cualquiera de ellas puede ser necesaria en un momento determinado, que son fruto de la experiencia, son fruto de muchos años de trabajo y de muchos años de acompañar a más de 10.000 personas en ese trabajo de recuperar el bienestar y la salud. Así que vengo a contarte que vamos a empezar en septiembre esta quinta edición del curso de Caja de Herramientas, que es, como dice la palabra, una caja de herramientas, es decir, un montón de sesiones, son 13 sesiones con herramientas diferentes cada sesión, enfocadas en temas diferentes de manejo de las emociones, de la energía, de la mente, del mundo espiritual, y que nos van a ayudar a encontrar más paz, a encontrar más equilibrio y a buscar y a encontrar más fácilmente ese propósito de nuestra vida, ese aprender a mirar la realidad, amar lo que es, ese ponernos desde una posición de no juicio, pero a la vez de no victimismo y agarrar la vida, el toro por los cuernos y empezar a hacer lo que realmente queremos hacer en lugar de estar atenazados por el miedo o anclados simplemente en la queja y la crítica. Ha habido muchas personas que han pasado ya por este curso y que, bueno, pues os pueden contar lo mucho que lo hemos disfrutado todos, porque es un curso que es el más personal que he hecho nunca, es un curso que es simplemente compartirte lo que yo hago, lo que me ha pasado, cómo lo he resuelto, y todas esas herramientas que he podido ir recogiendo de aquí, de allá, a lo largo de mis más de cinco décadas de vida, que no son pocas. Así que lo que quiero es acompañarte en ese viaje, en ese camino de encontrarnos a nosotros mismos en lo individual y también en lo grupal, para poder aprender a manejar mejor nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía. Es un curso como todos los que hacemos en la Universidad del Terreno, que es 100% en línea. Vas a encontrarte unos vídeos pregrabados, pero sobre todo te vas a encontrar que cada semana nos vamos a encontrar, así, a cámara abierta, a micrófono abierto, con la posibilidad de compartir desde el corazón y encontrarnos. Hay mucha gente que le da un poquito de reparo a los cursos en línea, pero nuestra experiencia es que, de la manera en la que lo hacemos, es como que estuviésemos juntos. Es como que si tú quieres realmente sentirte cerca y también te atreves a exponerte y a encender tu cámara, pues es una gozada el empezar a conocer a gente de cualquier lugar del planeta, a veces mucho más cerca tuyo de lo que te crees, y poder interactuar todos, entre todos, conmigo, con los demás. Y es un gusto, a mí me da muchísimo gusto siempre conocer la cantidad de gente bonita que voy conociendo en cada uno de estos cursos. Así que te animo a que mires el temario de lo que vamos a hacer. Te lo voy a compartir para que lo veas conmigo ahora. Mira, aquí en el propio campus, te lo voy a mostrar desde aquí. Aquí ves que los objetivos es aprender herramientas prácticas. Te decía, fruto de la experiencia de lo que yo he aplicado por años y de lo que llevo enseñando desde hace muchos años a mis pacientes, clientes, para que tomes el poder sobre tu propia vida. Es para las personas que están cansados de palabras y que quieren resultados y que quieren comprender por qué sufren y cómo salir de ahí y que además quieren hacer este proceso pues acompañados, acompañados por todos los que estamos en ese momento en el curso. Os decía que la metodología es 100% en línea. Cada semana vas a recibir un vídeo, bueno, más que un vídeo, 6 o 7 o 8 vídeos cortitos alrededor de un tema y un documento de trabajo. Más o menos, para que te hagas a la idea, vienen a ser como unas 4 horas de trabajo a la semana, pero pues eso va a depender de cada uno de vosotros. Y los martes es que nos juntamos y hacemos videoconferencia a cámara abierta, a micro abierto, para poder interactuar. Entonces, bueno, aquí os decía que durante el webinario comentamos la técnica, la practicamos si es el caso y estos webinarios sí que son la clave para que nos conozcamos, para disfrutar, para poder estar juntos, para poder crear realmente esa comunidad. Tenemos aquí 14 sesiones, son 13, que os había dicho antes, más la de cierre. La primera empieza desde lo más grande, desde los paradigmas, desde el darnos cuenta por qué estamos donde estamos y qué nos ha traído hacia donde estamos. El segundo tema es ¿cuándo dejaremos de sufrir? Es una bonita pregunta, ¿verdad? El tercero es muy estoico, es la realidad frente a nuestra interpretación de la realidad, porque lo que nos hace sufrir no es lo que ocurre, sino cómo interpretamos eso que ocurre. El cuarto es, iba a decir, el cuarto me encanta, la verdad es que me encantan todos, por eso os los cuento. El cuarto es usar tu cerebro como un niño para ser sabio y tiene que ver con técnicas mentales para salir de ese estar todo el rato ciclando alrededor de pensamientos y para poder encontrar eso tan valioso que llamamos paz. El quinto es la coherencia clave para la salud y el bienestar, no solo con la técnica de la coherencia cardíaca, sino con un montón más de tips sobre esa coherencia. La seis es un conjunto de herramientas, varias, diferentes. En la mayoría de las sesiones hay varias herramientas diferentes, dos, tres, cuatro, alrededor de ese tema. En este caso volvemos otra vez a la mente, porque suele ser uno de nuestros caballos de batalla. El tema siete son herramientas físicas para limpiar y equilibrar la energía. El ocho sigue siendo sobre la energía, en este caso cómo sentir, mover y limpiar la energía propia y ajena. El noveno tiene que ver con cuatro recorridos por la energía, cuatro recorridos por los chakras. El décimo, la base, la pasión y los miedos, y ahí saltamos a las emociones, si son aprendizaje o sufrimiento. Damos una breve mirada a temas como la programación neurolingüística, la palabra que crea, y el último tema es la visión del alma. Luego ya tendremos una última sesión, que es la sesión de cierre. Aprovecho para mostrarte un poquito cómo es el campus, porque una vez entres aquí, tú te vas a ir encontrando, bueno, ahora están cerrados, pero vas a encontrar aquí a la izquierda cada uno de las sesiones semana a semana con todos estos temas que se te van a ir abriendo para que los puedas ir visualizando antes de que lleguemos al webinario, porque al final lo que nos importa, sobre todo, es que puedas practicar lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo, y puedas resolver todas las dudas que tiene. Entonces, como puedes ver, este es un curso diferente, no es un curso sobre un tema, es un curso que trata muchos temas sin censura, sin juicio ninguno, bueno, alrededor del mismo propósito, que es el de que podamos vivir con mayor plenitud. Es un enfoque absolutamente holístico, incluye ciencia, incluye espiritualidad, porque eso es como yo soy, y sobre todo lo que nos caracteriza dentro de la Universidad del Terreno es el hecho de estar siempre con la cámara y el micrófono abierto, y que podáis realmente interactuar mucho más allá de ser simplemente un chat en el que escribo una pregunta. Entonces, te invito a que te unas a esta nueva edición quinta y última. Sí, va a ser la última edición de Caja de Herramientas, porque siento que ya, no es que ya estemos todos alineados, organizados y equilibrados, pero sí hay otras muchas cosas que también quiero enfocarme en ellas y que quiero transmitiros y hacer otros cursos, y bueno, pues siento que este ya hizo su recorrido, cinco años, son bastantes años, haciendo el mismo curso, y a mí me gusta también poderos ofrecer cosas diferentes a medida que yo también sigo aprendiendo y sigo creciendo como persona. Entonces, esta sí va a ser la última posibilidad de que te unas a este curso, como te decía, el más personal que he hecho nunca, en el que te cuento lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, para mantenerme bien, para mantener la paz y sobre todo para mantener la pasión de seguir creando cosas. Y luego, pues ya sabes, y si no lo sabes, te lo digo, la Universidad del Terreno nos encanta ser generosos como la naturaleza lo es, nos encanta poderos ofrecer mucho más de lo que esperáis y tener acceso a otros materiales, vais a tener acceso a una comunidad que está continuamente creciendo, a sesiones en vivo, a charlas exclusivas para los alumnos, acceso a la biblioteca, y bueno, pues vas a tener muchas, muchas beneficios, y sobre todo, pues esa alegría de ser parte de una comunidad en la que entre todos estamos cambiando este paradigma. Así que te animo a que te inscribas ahora y que empecemos juntos ese camino de recuperar tu bienestar físico, mental, energético, espiritual, con esta caja de herramientas. Haz clic en el enlace y asegúrate este lugar en la última edición. Así que, bueno, pues nada, simplemente quería contaros un poquito esto. Algunos alumnos que hemos tenido, pues bueno, han conseguido logros muy importantes. En realidad, la mayor parte de las personas, la retroalimentación que nos dan tiene que ver con realmente un cambio, un antes y un después en su vida, con un tener un montón de opciones para hacer frente a los desafíos y sobre todo una sensación, una realidad de estar apoyados por una comunidad, por no volver a estar solos. Descubrirás que hay más gente cerca tuyo de lo que te creías. Y a veces estos cursos en línea lo que nos sirven también es para acabar encontrándonos físicamente. Así que nada más, te quería contar eso. Te invito a que te unas a esta última edición de Caja de Herramientas, a que juntos transformemos nuestras vidas y a que quieras hacer este camino con todos nosotros. Serás muy bienvenido y me encantará poderte saludar. Que tengas un día extraordinario y nos vemos, si tú quieres, en Caja de Herramientas.